¿Qué es la meseta del Panteacoya? ¿Qué es la meseta del Panteacoya? Mis hermanos y yo nacimos y crecimos en este ambiente y intentamos como jugando recibir un mensaje extraterrestre y jamás pensamos que fuéramos tener un resultado positivo. Sin embargo, recibimos un primer mensaje en el cual un ser llamado Oxal, que decía provenir de Ganímedes, decía que quería comunicarse con nosotros. Pedimos una prueba, salimos al desierto, vimos aparecer la nave y hubo muchos de estos avistamientos en los siguientes meses hasta que la nave aterrizó y los vimos bajar físicamente. Un mes antes, la nave sin aterrizar simplemente proyectó unas de luz, formó un domo luminoso y de ahí vimos a Lidoxal. Un ser como de 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, como los muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos, parecía un coreano, un mongol no oriental. Pero no era un ser monstruoso, nada por el estilo, una persona que si la viéramos en la calle, la confundiríamos con un turista coreano o chino. Pero fuerte, robusto. Este ser hacía gestos con las manos, la comunicación mental, y nos invitó a tener experiencias extraordinarias de contacto con ellos. Nos reveló muchísima información. Entre las cosas que nos dijo es que el proceso de la vida que se ha dado aquí en la Tierra se ha dado también en todo el universo. Que hay cantidad de sistemas solares. Que la vida está plagando el universo. Que los meteoritos y los cometas arrastran las moléculas orgánicas y bombardean los mundos cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos. Que agua, así como el aire de la Tierra, hay muchísimos turistas y en muchos lugares más que en la Tierra. Que no habían sido los norteamericanos los primeros en llegar a la Luna. Que habían sido los rusos. Que en Ganímedes, la mayor de las lunas de Júpiter, hay océanos tan grandes como el de la Tierra debajo del hielo de la superficie. Que cada 26.000 años del centro de esta galaxia se emite una radiación, un pulso. Y esa radiación llega a nuestro sistema solar cada 26.000 años. Que es la energía de la luz violeta, la energía de la transmutación, la mística, la fe, la magia, la energía del cambio. Cuando, al mes de la experiencia este de los cendres, los portales dimensionales que acabo de mencionar, que nos permitieron conocer Ganímedes y estar con ellos allá, estar 4 o 5 días con ellos allá. Y cuando volvimos, habían pasado solamente 15 minutos. Al mes, la nave aterriza. Y el ser que bajó de interior de la nave, medía como 2 metros y medio de estatura, era un gigante. Traje plateado, una especie pectoral negro en el pecho. Hacía gestos con las manos, pelo corto, un colocano platinado. La parecía, su apariencia era como un nórdico, como un escandinavo. Y también la comunicación mental. Él decía que son ellos los que se comunican con nosotros y no nosotros con ellos. Y así como con nosotros, con mucha gente a nivel mundial. Nos dijo que venía de un planeta llamado Apu. De la estrella Alpha Centauri, a 4.2 años de distancia, nuestro sistema solar. Un sistema binario de dos soles. Y su planeta es muy similar al nuestro. Solamente que es un poquito más grande. También tiene campo magnético, oceanos, montañas, atmósfera. Decir todo esto que les estoy diciendo era ridículo hace 46 años atrás. ¿Qué decían los científicos en aquel entonces? Que el espacio era vacío. Que no había nada entre los planetas y las estrellas. Que el único sistema solar comprobado era el nuestro. Probablemente fuéramos el único sistema solar con planetas en todo el universo. Que en el único lugar que se había detectado agua era la Tierra. Probablemente fuéramos un caso único en todo el universo. Simplemente que la posibilidad de que nos visiten seres de otros mundos era imposible. Porque las distancias en el universo son enormes. Sí, pero a nosotros nos dijeron que ellos aprovechan portales interdimensionales para viajar a través del tiempo y del espacio. De que ellos pueden plegar el universo. No, eso son tonterías. Hoy día la ciencia dice, al parecer se puede viajar por el universo. Se podría plegar el universo. Incluso podría viajar más rápido que la velocidad de la luz. Estaba creando este plegamiento de que se ha descubierto que el espacio está lleno de moléculas orgánicas. Que la materia prima para la vida está plagando el universo. Hubo que esperar hasta el año 2010 para que el Instituto Godard de la NASA descubriera en los meteoritos que han caído sobre la Tierra. Pues, este, microorganismos y bacterias fósiles que demuestran que la vida vino del espacio exterior. Hubo que esperar hasta el 2014. Que la misión Rosetta colocó una sonda. La sonda Philae que aterrizó en el núcleo del cometa. 67P. Para descubrir que todo el núcleo del cometa era una masa de moléculas orgánicas. Y que la vida viene del espacio exterior. En el 2015 se dio a la conclusión de que debajo del hielo de la superficie de Ganymes hay océanos tan grandes como los de la Tierra. En el 2012 se descubrió el exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar. Que es un planeta que gira en torno a la estrella Alpha Centauro o cercana al Centauro. Y es un sistema binario Soles a 4.2 años de distancia. Y que sería más grande que la Tierra y tiene campo magnético y océanos y todo. Igual que la Tierra. En el 2016 la BBC de Londres dio a conocer documentos secretos de la KGB. Que demostrarían que los rusos fueron los primeros a llegar a la Luna. Y en el año 2010 el telescopio espacial Fermi Rayos Gamma detectó el pulso de luz violeta procedente del centro de la galaxia. Que sería el verdadero responsable del cambio climático y de las convulsiones que están subiendo la Tierra, el Sol y todo el sistema solar. El tiempo no pasa por gusto. Todo lo que los guías nos han dicho durante estos 46 años se ha ido cumpliendo. Es más, en el año 86 tuve la oportunidad de subir físicamente al interior de una nave a raíz de un mensaje psicográfico recibió por mi esposa la Marinita. Con la que tenemos 42 años de casados más 7 años de novios. Fui al desierto, la nave apareció encima de los cerros y lanzó un gas de luz que cayó de forma oblicua a zona y persona. El gas de luz como de un metro y medio de alrededor mío, un color azul brillante. Y fui como succionado, elevado rápidamente hacia el interior de la nave. De pronto se fue cerrando bajo mío como una especie de escotilla o tapa alcantarilla. Con unos 3 metros de diámetro, con 3 círculos concéntricos. Y de un punto central salían como varios rayos. Al ir bajando la intensidad de la luz, pude ver que la luz procedía de un cristal piramidal suspendido a un techo abovedado. Se paga la luz y me encuentro en este salón circular con luces rectangulares rojas alrededor. El piso era como un espejo, no veía a nadie. Y al frente mío se abría una puerta ovalada, luminosa. Por más que uno sepa que son buenas personas, que vienen con buenas intenciones, siempre tiene este modo desconocido. Me acerqué hacia la puerta, no me atreví a mirar de inmediato, pero cuando ya me decidí hacerlo, vi que esto comunicaba con un pequeño salón hexagonal, un falso techo compuesto por pirámides invertidas de ancha base cuadrangular de un colo naranja. El piso era como un colo amarillo mostaza. Y en el centro de la habitación habían dos grandes cilindros, de la mitad hacia abajo oscuros, de la mitad hacia arriba rombos y transparentes. Y dentro habían tubos metálicos con fragmentos minerales en el interior. Como no veía a nadie, eso me animó en ingresar. Y el piso no era duro, era como acolchado. Al frente mío se había abierto como una compuerta. Y la luz muy potente y cuatro seres, uno como de un metro ochenta, robusto, corpulento. Y otros tres seres más pequeños, más delgados, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados. Yo lo único que atiné fue a irme hacia atrás y saludar. Estaba inmóviles observándome. De pronto el más alto ha venido caminando hacia mí. Y pude ver por sus rasgos que era una persona como la de Ganimens, con rasgos orientales. Un hombre con unos cincuenta años. Y entonces habló en perfecto castellano. Cosa que me sorprendió porque en anteriores contactos siempre la comunicación era mental, telepática. Tú recibes la onda mental y el cerebro automáticamente codifica, interpreta. Y a veces te sientes ya compulsiva de poner por escrito lo que estás captando en tu mente. Este ser me dijo que estaría una hora con ellos. Y en lo que él estaba conversando conmigo, los otros tres seres más pequeños, más delgados, con cabezas grandes, comenzaban a moverse por la habitación. Y en lo que se movían por la habitación, crecían de tamaño, se rocian de tamaño. Lo cual pareció muy extraño. Uno de estos seres pequeños se acercó hacia mí, trayendo como una especie de caja rectangular metálica. Pues en una caja. Después me di cuenta que era más bien como un libro de planchas de metal. Pero que si tú las tocabas, emitían como una especie de música. Y los símbolos parecían como saltar de las planchas. Una cosa muy rara. Pero igualmente mi mente se me desplegó como una pantalla y comencé a ver imágenes. Entonces yo escuchaba la voz del otro ser que me decía, mira, esta es parte de la historia de tu mundo. Llegará un día en que la humanidad de la Tierra sabrá que ustedes son el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Pero no rata laboratorio. Algo así como bebés de probeta. Y nuestro mundo para ellos no es una granja, sino una especie de cazacuna, un jardín de infantes, donde ellos estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permita con el tiempo aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. Según él, o sea, a lo largo de la historia, ha habido hibridación y mestizaje. Naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo después de verdaderas conflagraciones de guerras de galaxias. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene pie de cabeza. Pero ahí no termina todo. Él me dijo que hace 1.200 millones de años el planeta Tierra murió producto de impactos de lluvia meteórica que no solamente extinguieron la vida en el planeta. Acabaron con la Tierra. La Tierra se hizo pureza, se hizo polvo. No quedó nada de la Tierra. Para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió por el universo continuo. En el proceso de la evolución de esta última creación, el universo material ha tenido múltiples creaciones. Esta no es la última y tampoco es la primera, sino que es una de tantas que van a haber, aunque ya ha habido. Entonces, en esta última creación, las civilizaciones han avanzado mucho y muy rápido a nivel mental, a nivel tecnológico, pero han descuidado, han dejado de lado la parte de la emoción y el sentimiento, lo cual les ha llevado a un estancamiento evolutivo, sobre todo en la parte espiritual. Entonces surgió la inquietud, la idea de crear el plan cósmico. O sea, escoger planetas para experimentar en ellos, civilizaciones que surgieran más sobre la base de la emoción, del sentimiento, para ver hasta dónde realmente llegaba. O sea, que sí se puede pensar que la emoción y el sentimiento es algo muy primitivo, muy básico, muy propio de los niños, que en la medida en que uno va creciendo, eso lo tiene que controlar, lo tiene que dominar, lo tiene que aparcar. Sin embargo, no es así. No por nada Jesús decía, hay que ser como niños. Entonces, inicialmente se había previsto trabajar sobre civilizaciones muy avanzadas, cambiando un poco las reglas de juego en el proceso evolutivo. Colocar entidades que funcionaran como antagónicos, tratando de dificultar al máximo el acceso al conocimiento, a la información, pero esto podía ser tomado como una especie de traición al proceso evolutivo. Entonces decidió más bien trabajar sobre civilizaciones nuevas, que recién estaban empezando. Pero tampoco hubo mucho interés, o no estuvieron de acuerdo muchos, ya que pensaban que era darle la oportunidad para que civilizaciones nuevas avanzaran mucho, muy rápido, por encima de los que ya tenían camino caminado. Al final, la solución salomónica fue escoger planetas que no tenían futuro, planetas que se habían destruido, y darles una segunda oportunidad, para lo cual a un grupo de civilizaciones extraterrestres se les dio la autorización para viajar a través del tiempo y del espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, y venir a estos planetas antes de que murieran, e impedir de que murieran, creando con ello un tiempo alternativo, paradójico, que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, nosotros vivimos en una paradoja espaciotemporal, en un tiempo al margen del real tiempo del universo. Y ese tiempo paralelo es irreconciliable, jamás tendría por qué conectarse con el real tiempo del universo. Ahora, para ello seríamos un experimento sociológico, antropológico, metafísico, vendrían a observarnos, harían manipulaciones, las mínimas, para no crear dependencias, y ver cómo vamos evolucionando, y ir sacando información, y a una vez que ellos consideraran que habían extraído toda la información que les interesaba, reseteaban el programa, y era como si nosotros nunca hubiéramos existido, como si nunca hubiésemos sido. ¿Pero qué pasó? En contacto con nosotros, estos seres, que no sabían lidiar con las emociones y los sentimientos, los egos, el orgullo, la vanidad, la soberbia, hizo que algunos se hicieran adorar como Dios es. Hubo quienes tomaron pueblos completos como sus feudos particulares. Hubo quienes usaron pueblos para pelearse entre ellos. Hubo extraterrestres que no midieron las consecuencias y tuvieron relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra, produciendo híbridos, mestizos. Hubo extraterrestres que, de alguna manera, quisieron acabar con el proyecto antes de tiempo, porque tuvieron miedo de que nosotros pudiéramos poner en peligro el orden cósmico, al ser nosotros una versión corregida y mejorada de ellos mismos. Y es que ocho planetas fueron seleccionados para este proyecto. Tres se volvieron a destruir totalmente, cuatro se estancaron evolutivamente, porque ellos intervinieron tan de cerca, para que no se viera ni derecha ni izquierda, para que el proyecto no fracasara, que fuera un triste remedio, una copia del proceso de evolución de ellos. El único planeta en el cual ellos han perdido el control o el experimento, donde puede pasar cualquier cosa, incluso que se cumpla el plan original, o una versión corregida y mejorada del plan, es la Tierra. Por eso toda la atención está dispuesta aquí. Y eso de que varias veces se canceló el proyecto de la Tierra antes que en los otros siete planetas, hace 65 millones de años, con el bombazo que nos cayó, y también hace varios millones de años, cuando nuestros antepasados consumieron plantas con propiedades psicotrópicas, plantas sagradas, inducidos por un ingeniero genético, sembrador de vida, llamado Gadreel. O sea, una nave laboratorio, aterrizó en un punto de África, no en la Mesopotamia, no entre Leófrates y el Tigris, sino fue en la Mesopotamia. Ese fue en el África, perdón. Y tomaron, no una pareja, sino a varias parejas. O sea, había muchos, no muchos porque en aquel entonces no había tampoco tanta población de homínidos, pero tomaron algunas parejas, las llevaron dentro de la nave laboratorio, le dijeron, mire, toda planta, se mide todo fruto, pueden comer. Eran vegetarianos. Pero que no debían consumir de ciertas plantas, porque verían acelerar su potencial psíquico de una forma descontrolada, se produciría una expansión de conciencia sin preparación, y eso sería peligroso, problemático. Aparte, el consumo de las plantas con propiedades psicotrópicas, si bien te permite una expansión de conciencia, un viaje a ser consciente, una visión clarividente, o una experiencia, bloquea toda posibilidad futura de desarrollar lo mismo de forma natural. Entonces, no es que crea una dependencia como la cocaína, por ejemplo, pero sí crea la dependencia en el sentido de que si quieres volver a tener una experiencia como esa, necesariamente tienes que valerte de las plantas. O sea, la yaguaja, el San Pedro, el yagé, el peyote, cualquiera de estas plantas. O sea, plantas, cactus, hongos, lo que sea. Cuando uno puede desarrollar eso mismo, a través de un proceso natural, a través de un desarrollo, a través de una disciplina, un trabajo interior. La ventaja es que estamos en una época que ya nos tenemos que estar 20 años en una ermita en los Himalayas para iluminarnos. En este momento están llegando las energías extraordinarias del centro de la galaxia, y eso está acelerando los procesos. Entonces, con un menor esfuerzo podemos conseguir un máximo resultado. Pero en aquel entonces, pues, este ser, Gadrel, uno de los siete ingenieros genéticos, sembradores de vida, que estaban en la nave Edén, pues, habrían inducido a nuestros antepasados a esta primera experiencia por consumo de este tipo de plantas. Y cuando los demás se enteraron, cancelaron el proyecto. Una vez más se marcharon y probablemente, fuera de la nave laboratorio, nuestros antepasados comenzaron a mezclarse y con el tiempo surgió la primera raza originaria del planeta Tierra, que es la raza lemuriana, la raza negra. Y en esa civilización que fue surgiendo, muy en contacto con la naturaleza, o sea, no fue una civilización que se puso a desarrollar naves espaciales ni grandes inventos, simplemente muy conectada, muy en comunión, en afinidad con la naturaleza, surgieron grandes maestros, grandes seres, uno de ellos, Enoch. Y este gran maestro, Enoch, pues llegó a tomar conciencia de que vivimos en un tiempo alternativo, un tiempo al margen del tiempo de los dioses. Y entonces, los extraterrestres se intimidaron, se preocuparon y sacaron a esta persona fuera de la Tierra, ya la sacaron para que no contaminara, sino no expandiera conciencias al resto. Y más aún, hicieron un reseteo general de toda la humanidad, de la poca humanidad que había en aquel entonces. Hace 30.000 años nos hicieron olvidar cosas. Es lo que dice el capítulo 11 del Génesis Bíblico. Hubo una época en que el ser humano hablaba un solo idioma y fuimos capaces de construir una escalera al cielo. O sea, no es que hicimos una torre de Babel, una pirámide, un zígura, no. Fuimos capaces de elevar nuestra conciencia y darnos cuenta, como Alicia detrás del espejo, de que esto es una ilusión. O sea, esto es un laboratorio de experimentación y todo, ya, y que, como en la historia esta de Truman, ¿no? De Truman Show, que es un escenario, es un plató y fuera de él está realmente la realidad. Entonces, quisieron evitar de que nosotros también nos diéramos cuenta. Fíjense ustedes, una historia similar la encontramos en Australia. Los Anangu, los aborígenes australianos, dicen que los Wanjima, los dioses del cielo, crearon los cielos y la tierra. Pero la tierra la crearon en el Tujurpa, en el tiempo del sueño, el tiempo del sueño de los dioses, al margen del real tiempo. Y al ser humano le dijeron, por ningún motivo debemos salir de este planeta, ni siquiera debemos mirar fuera de aquí. ¿Por qué? Quizás porque tenían temor de que nos diéramos cuenta que no eran dioses. Y después hubo una gran guerra de los Wanjima y los hombres serpiente venenosos fueron derrotados, su cuerpo fueron dejados aquí en nuestro planeta, en el caso de Australia, debajo de la gran piedra de Uluru, de Ayers Rock. O sea, seres que fueron deportados y exiliados a nuestro planeta. Entonces, vamos a encontrar en la Biblia, en los Salmos, que se dice que Elión, o sea, el absoluto, se alza en medio de la asamblea de los dioses. En medio de la asamblea de los dioses juzga en el monte Zafón. El pueblo de Israel originalmente, pues no era un pueblo monoteísta, sino monólatra. Reconocía la existencia de muchos dioses, pero hablaba de un dios principal. O te dicen, no tendrás otro dios delante de mí. Si no hay más dioses, ¿cómo vas a tener otro dios delante de él? O sea, no tiene sentido alguno. Y entonces, ya, pues al norte de Siria, existía un monte, el monte Zafón, donde normalmente se reunían, ahí en el monte, pues los supuestos dioses, que no eran otra cosa que seres extraterrestres, como Bal, este, Mot, Aserá, este, el mismo, Yahvé, o estos toios, se reunían ahí. Los Elohim, se reunían ahí. Y es que, Dios está por encima de todo esto, obviamente. Y lo que estamos hablando son de tripulaciones extraterrestres. Los dioses egipcios, los dioses griegos, los dioses sumerios, sumerios, eran tripulaciones de seres que vinieron aquí a la tierra. El hecho de que el dios, que Amurabi, sube a lo alto del monte para entrar a un contacto con el dios Shamash, el dios Sol, que baja en un objeto refulgente y le entrega el código de ley de Amurabi, siglos antes de que Moisés suba a lo alto del monte Oreb para recibir el decálogo. El que aquí, en el mundo andino, en Sudamérica, se hable de que los ápulos, los espíritus de las montañas. Pues, es que, o sea, si te daban la utilización, subías a la montaña para tener un contacto frente a frente con los dioses, los espíritus de la montaña. O el caso de Grecia, ¿no? Subir al monte Olimpo, al Parnaso, para tener contacto con estas entidades. La primera raza originada del planeta Tierra, la raza Lemuriana. Pero, hubo un momento en el cual los, hace más o menos de 30.000 a 26.000 años de atrás, fueron enviados aquí a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Un grupo de seres provenientes de Orión, seres de aspecto de aves, seres de aspecto de anfibios, seres de aspecto de felinos, seres de aspecto de reptiles. El jefe de todos ellos era un ser muy encumbrado llamado Satanel, Satan o Satanás, tres metros de altura con cola de aspecto reptil. Y este ser, verdaderamente, no estaba muy de acuerdo con que el proyecto continuara. más aún que el planeta pues realmente haya apostado por los homínidos, por la forma humana y todo, como la que termine siendo el faro de luz que guíe a este universo local hacia un cambio, hacia una renovación de conciencia, hacia una transformación. Bueno, en un determinado momento esta entidad quiso presionar para boicotear, sabotear el proyecto del plan cósmico. Pero varios de los oriones lo aceptaron y tampoco aceptaron los pleiadianos que eran seres de aspecto humano que venían teniendo la genética muy similar a la de los arturianos, propiamente descendientes también de los arturianos. Bueno, hay un conflicto, hay una tensión muy grande a tal punto que el conflicto lleva a que un grupo de extraterrestres sean deportados a la Tierra. La fuerza satánica lo seguinó de Satanel. Este conflicto fue tan violento que en la mitología griega se habla de la guerra de los titanes que determinó que un grupo de dioses griegos fueran deportados al tártaro, al inframundo. O sea, fueron parte de los intraterrestres. Tiempo después, los oriones, si bien no todos los oriones participaron de la disidencia, los que se mantuvieron fieles al plan cósmico se les permitió quedar como instructores, pero fueron reemplazados como guardianes y vigilantes por los seres de Sirio, de Cana Mayor, que junto con los pleiadianos quedaron calidad de guardianes y vigilantes. Pero, ese Miaza, el jefe de 200 pleiadianos, cometió la grave transgresión. Las pasiones, el contacto con nosotros, hizo de que tuvieran relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra. Y, de ahí surgieron estos híbridos y mestizos. Entonces, estos pleiadianos también fueron deportados a la Tierra por mal comportamiento. No por haberse opuesto al plan cósmico, pero sí por haber transgredido las normas, las reglamentaciones, los parámetros. Y ellos también fueron a parar al inframundo o al mundo intraterrestre. Ya anteriormente, Gadrel, este ser, este ingeniero genético, sembrador de vida, que indujo a nuestros antepasados a consumir de plantas con propiedades sagradas y que después se mantuvo esto dentro de la Lemuria, también fue exiliado, deportado, ya al inframundo. Así que vamos acumulando cantidad de seres que quedan en ese mundo intraterrestre y no muy bien intencionados que digamos. Y hace más o menos unos 12.000 a 13.000 años atrás, una fuerza interplanetaria de paz compuesta por 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes aterrizaron en el desierto del Gobi, en la Mongolia y fundaron la mítica Shambhala, la capital del reino de Agarda, el mundo intraterrestre. Y establecieron a través de una red de túneles y galerías grandes depósitos, los archivos del conocimiento de la historia perdida a la humanidad, con miras a que algún día la humanidad pudiera acceder a ese conocimiento. Entonces, se establecieron a través de esa red de túneles y galerías. Hoy por hoy hay muchas entradas a ese mundo intraterreno. Por ejemplo, en Chile tenemos en la zona del Icancabura al norte, en el desierto Atacama, tenemos más en la zona central de Chile el Valle del Elqui, Cochihuás, en la Argentina tenemos en la zona de San Carlos de Bariloche, pues el lago de Nahuel Huapi, una ciudad intraterrena llamada Minchema Puc, o también la ciudad de los Césares, Isidris, en Mendoza, en Córdoba, cerca del Uritorco, la quebrada de la Luna, la ciudad de Hongamira, en el caso del Uruguay, por ejemplo, la Sierra de Minas, la zona de Arequita, en el caso del Brasil, el Paráuna, en la Sierra Portiaria, en Goyaz, también la zona de la selva del Roncador, en Perú, sería, pues, el Baititi, en la selva del Manu, en Bolivia, en la zona de la selva del Beni, en Ecuador, la Cuebla de los Tayos, un sistema de cuevas que se extiende por toda la cordillera del Cóndor, también allí, cerca de Santo Domingo, las Áchilas, en la zona de Tulipe, también hay cuevas y túneles y todo, en Colombia, cerca de Ciudad Perdida, los Mamos, o sea, los, por ejemplo, los chamanes y los sacerdotes de los Cogos y de los Arahuacos, cuidan la entrada a ese mundo interterrestre cerca de Ciudad Perdida, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, en Costa Rica, en la zona de los Guayabos, en México, el Valle de las Siete Luminarias, el Valle de Santiago, entre Guanajuato y Querétaro, también en Estados Unidos, en Montechasta, en California, bueno, podría mencionar cantidad de lugares, pero hay muchas, muchas entradas a ese mundo intraterrestre, más, allí en Montechasta, en California, se habla de Telos, la ciudad intraterrestre de Telos, con su maestro Adama y todo lo demás, ¿no? Entonces, todos estos seres que fueron deportados, exiliados aquí a nuestro planeta, un grupo de ellos transgredió lo que hizo y cometió esa disidencia porque realmente tenían miedo de que el ser humano pudiera, no solamente tomar conciencia del que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, sino que pudiéramos poner en peligro el orden cósmico, que pudiéramos, con nuestro nivel de conciencia, empujar al planeta, llegada una época determinada, justo cuando llega el pulso emitido por el centro de la galaxia, cada 26.000 años con más fuerza que nunca, a partir de 1990 en adelante, que pudiéramos acompañar, guiar al planeta hacia la cuarta dimensión. Los mayas anticiparon la posibilidad en donde se procederá la sincronía, o sea, el giro del tiempo, la sincronización de los tiempos, el momento en que el tiempo alternativo, paradójico, en el que vivimos, podría juntarse con el tiempo real, el 21 de diciembre del año 2012. Hay estelas en el mundo maya, hay escaleras jeroglíficas con esa fecha. Entonces, había que tratar de mantener la ignorancia de la humanidad, tratar de borrar todos los archivos del conocimiento, tratar de llevar al mundo hacia la autoestrucción, para que no lleguemos a hacer esa reconexión de los tiempos. Sin embargo, todo lo que se ha hecho para impedirlo, ha ayudado para que lo hagamos. El 11 del 2011, se reunieron cientos de millones de personas a nivel mundial, para tratar de crear una masa crítica, un estado mental colectivo positivo, para revertir todo lo que se había anunciado, profetizado, malinterpretado, que podía ocurrir en el 2012. Hasta la NASA había advertido que se esperaba la más terrible tormenta solar, dentro del escala iba a ser de las más poderosas y iba a freír al planeta. Entre los días 5 y 6 de marzo del 2012, se produjo la más terrible tormenta solar. Se esperaba que la onda de choque llegara en 24 horas y freara el planeta. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos, después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo? Que habíamos tenido buena suerte. O sea, hay que ser científico para decir que hemos tenido buena suerte. Pero no se podía explicar por qué no había pasado nada. Entonces, el 21 de diciembre del 2012, la Tierra dio un salto cuántico. La Tierra, empujada por el nivel vibratorio consciente de mucha gente en nuestro planeta, hizo que pasara a la cuarta dimensión. Al juntarse el tiempo alternativo con el tiempo real. ¿Por qué se habían, si debían correr paralelo, se fueron acercando ambos tiempos? Porque el nivel de interacción entre los extraterrestres y nosotros debía haberse mantenido distantes. Sin embargo, ellos se acercaron tanto, se, podríamos decir, se contaminaron tanto con nosotros, ya que al final realmente ellos son nuestro pasado y nosotros somos su futuro. Esto como un laboratorio donde el científico trabajaba con virus, con bacterias y a la primera que haya fuga y contaminación se va cerrando el laboratorio por secciones y quedan todos atrapados dentro. Es lo que pasó aquí en este planeta. Es así entonces que nos encontramos nosotros, que hay estos seres conviviendo, coexistiendo con nosotros, pero ellos en otro plano, en otra dimensión. Son pocos los que se encuentran físicamente, son pocos los que han logrado encarnar aquí en el planeta. El 25 de marzo del año 2004, un grupo de exploradores británicos se encontraban en las cuevas de Quetzalán en Puebla, en la zona de Alpasat. Había llovido diluvialmente, el agua entró por las cavernas y se quedaron atrapados. Defensa Civil de México demostrando el nivel de eficiencia espectacular que tienen, fueron inmediatamente a rescatarlos, pero ellos no se dejaron rescatar. Exigían que hubiera gente, su gobierno no presente para poder ellos salir. Hubo que traer a gente de la Embajada de Inglaterra en Ciudad de México para poder sacarlos, ayudarlos a salir. Y cuando salieron, la sorpresa tremenda, no eran espeleólogos, no eran científicos, no eran deportistas, no eran turistas, todos eran miembros de inteligencia británica. ¿Qué estaban buscando allí en las cuevas de Coetzalán en la zona de Alpasar en Puebla? Una zona que es más o menos todavía selvática, poco explorada, es una zona arqueológica, sin embargo, esta gente sin ninguna autorización había entrado allí y se supo que hacía 20 años que venían explorando sistemáticamente toda esa zona. Cuando se les preguntó qué estaban haciendo ellos ahí, dijeron que no tenían por qué darle ninguna explicación al gobierno de México. Es como que tú llegas a tu casa y te encuentras un grupo de ocupas, de invasores de tu casa y le dicen, oiga ustedes, ¿qué están haciendo en mi casa? Y ustedes dicen, ¿y a usted qué le importa? ¿Oyen en mi casa? Pues para que veamos nosotros cómo son las cosas. Esto fue el 25 de marzo del 2004. Y es que hay un códice, ustedes saben que los antiguos pueblos, tanto los mayas, los mexicas, ya los zapotecos, distintos pueblos, dejaron libros, la mayoría de ellos fueron quemados por la Inquisición, pero dejaron libros en papel de amate, en corteza de árbol, o a veces también pieles de venado, y en estos libros ellos dejaron, pues, con jeroglíficos toda parte de su historia. Hay uno de estos libros, de estos códices, que se llama el Códice Boturini, que es el Códice de la Pregnación de los Aztecas, en donde los aztecas narran cómo ellos dejaron la antigua Aztlán, una isla continente, ahí en de los mares, donde las garzas se emprenden vuelo al amanecer, llegan a Mesoamérica y empiezan un largo proceso de peregrinaje, un éxodo, siempre guiado por su dios Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, el colibrí izquierdo, y en determinado momento su dios los guía hacia el Cerro Torcido, en Culiacán, Sinaloa, entran por unas cuevas y gran parte del recorrido lo hacen a través de este mundo intraterrestre y llegan a un lugar donde había la confluencia de siete grupos de cuevas, ese lugar se llamaba Chico Mostoc, donde había una ciudad intraterrena y allí sabios maestros intraterrestres les habrían enseñado a ellos y les habrían ayudado a recordar o a tomar conciencia de que existe una historia, la historia de los atlantes, la gente de Aztlán. Quizás por esa misma razón, por esos túneles, esas galerías nos estaban buscando la entrada por el lado de Puebla, pues estos exploradores británicos. Quizás en 1919 Charles Ford escribe un libro y publica un libro llamado Libro de los Condenados. En uno de los pasajes del libro se habla de que una parte se menciona que podría haber sido un sismo un poco difícil y otra más bien que era una cantera y en esta cantera pues estaban removiendo pues una quebrada las piedras y todo, se hacen explosiones y todo para que las piedras caigan y de pronto queda al descubierto una cueva y delante de la cueva habían dos niños uno pequeño y una niña como adolescente solamente que eran verdes los niños eran verdes y estaban con una ropa que parecía como si fuera cuero quizás plástico pues se les demoronó la cueva por ambos lados y los niños quedaron al descubierto estos niños no podían hablar se emitían sonidos culturales estos niños verdes el niño pequeño nunca se acostumbró a comer y terminó muriendo de hambre mientras que la niña se acostumbró a ir comiendo sobre todo vegetales verdes pero iba pasando el tiempo iba cambiando en la coloración de la piel hasta que se hizo más o menos normal y terminó de sirvienta del alcalde del pueblo y nunca aprendió a hablar pero si escribir y escribiendo ella relató realmente que junto con su hermanito se encontraban jugando por los túneles habían dejado la ciudad bajo la tierra y todo y de pronto quedaron atrapados allí en el momento en que se produjo este deslizamiento de tierra los niños verdes hace muchos años atrás se hizo circular una fotografía tomada por un satélite el S-A7 en donde aparece supuestamente un hoyo negro oscuro pues en la Antártida que para algunos era la explicación o la demostración de que realmente existen huecos en los polos de la tierra y que la tierra es hueca y que dentro o sea la pirósfera o la varísfera que es el núcleo incandescente del planeta es un sol interior suspendido un vacío que así como habría una civilización en la parte externa también lo habría en la parte interna no explicaba la teoría de dónde de dónde salía pues el magma volcánico cómo se producía si no había conexión alguna con el núcleo y también no se tomaba en cuenta el hecho de que a diferencia del polo norte o sea del ártico que es hielo nada más y ahora está bastante derretido pues la Antártida era un continente rocoso se llegó a argumentar de que la luz que se ve las auroras boreales que se ven pues en el norte y todo es la luz que sale del sol interior por el hueco nada que ver pues realmente las auroras boreales son producto de la ionización en la atmósfera después de las tormentas solares eso no tiene nada que ver pues realmente con una luz de un sol interior según los extraterrestres la tierra no es hueca la tierra tiene una red de túneles y galerías que corren paralelos a la corteza terrestre a 2, 4 kilómetros 20 kilómetros de profundidad y allí hay ciudades intraterrenas y en algún momento pues tendremos acceso a ellas dentro del proceso del contacto que tuvimos nosotros fuimos invitados por un tiempo dejar el desierto al sur de Lima y más bien subir a la cordillera de los Andes a un lugar que se llama Marcahuasi 4.000 metros de altura es una meseta de unos 4 kilómetros de largo por kilómetro y medio de ancho y cantidad de esculturas ciclópeas o sea gigantescas formaciones naturales que ha sido trabajada por la mano humana entre ellas la cabeza del inca que tengo y 3 metros altura o más bueno en ese lugar vimos a los extraterrestres vimos sus naves y recibimos con un mensaje que ellos abrirían los medios de difusión para que el mensaje de la experiencia de nuestro contacto fuera dada a conocer a nivel mundial cuando rezamos nos encontramos con Juan José Benítez que después terminó acompañándonos al desierto y fue el primer periodista testigo de la realidad y contundencia del contacto pero allí también en Marcahuasi los extraterrestres nos hablaron de la existencia pues de los intraterrestres de esta red de túneles de galerías y todo y cómo todo se entrelaza como desde las sagradas escrituras este todos los mitos y leyendas ¿no? ya nos hablaron también de la guerra de los ángeles que los tales ángeles no eran no eran ángeles en sí sino eran extraterrestres lo que pasa es que para nuestros antepasados realmente les resultaba difícil entender que estos seres podían venir del cielo no por nada en 1999 Monseñor Corrado Balducci teólogo del Vaticano cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal Papa Juan Pablo II apareció en la RAI la red de televisión italiana declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy el 15 de agosto del año 2002 apareció en el sur de Inglaterra en la localidad de Winchester un agroglifo uno de estos diseños de estos patrones que aparecen en los campos de cosecha primero aparecieron en Australia a fines de los años 70 luego en Inglaterra y hoy más de 35 países siempre sobre campos de cereales pues esta figura es una figura retangular como de unos 60 metros de largo la figura del retángulo es como decir la muerte o sea que el personaje está dentro del retángulo está muerto y dentro había el holograma de un ser entre gris y reptiloide y a la altura del mentón aparecían tres puntos luminosos que nos recuerdan las tres estrellas del cinturón de Orión Alnitak Alnilán y Mintaka que tendrían pues sus sistemas solares y todo lo demás y bueno en la mano izquierda de este personaje de esta figura de este holograma o de este agroglifo había una serie de signos propiamente en el círculo que nos demostraban de que era código binario 0 y 1 silencios y pulsos pues la figura que aparece allí la primera lectura que se hizo del disco decía el peligro no es los que vienen de afuera el peligro es que están aquí adentro o sea aquellos que fueron deportados exiliados al planeta que con el tiempo han llegado a manipular psíquicamente a gente débil de carácter débil de voluntad gente llena de traumas llena de podríamos decir de resentimientos y rencores y han puesto esas personas activándose en ellos sus carismas se han ubicado en la política en la religión en la economía en los mandos militares en la moda en la música para llevar al mundo hacia la autostrucción tipo Hitler tipo Mussolini tipo Stalin o tantos otros la lista es larga y estos seres atrapados en este mundo algunos de ellos con el tiempo han logrado encarnar en cuerpos humanos el único problema es que cuando tú encarnas aquí en la tierra pagas un derecho de piso de hecho a aduana te olvidas te olvidas quién fuiste tú en tu vida anterior y toda la aventura es recordar quién fuiste ya y claro y hay podríamos decir organismos materiales de gente que ha vendido el alma por dinero por prebendas y todo que están al servicio de esta fuerza tenebrosa y que se han consolidado como sectas como los Illuminati por ejemplo que se encargan de hacerles recordar a estas personas quienes fueron antes como para que no perdan la perspectiva como para que el mundo no los pueda ganar y terminen siendo solidarios y de pronto queriendo cambiar este mundo para bien entonces existiría pues un gobierno secreto mundial tenebroso negativo conformado primeramente por estos seres deportados y después por toda la gente que les sirve gente que simplemente está recibiendo beneficios por estar al servicio de ellos decíamos que los ganangos los aborígenes australianos hablan de estos wangima que vinieron del cielo pero también en la polinesia tenemos nosotros que en la isla de pascua existe el relato el mito de que el dios maquemake el creador creó los cielos y la tierra pero la tierra la creó dentro de un huevo y experimentó dentro de ese huevo el amor la pasión la emoción y el sentimiento para que si él viera que eso fuera bueno el huevo se rompiera e inundara todo el universo lo cual es una forma sintética de explicar de que somos un experimento genético sociológico antropológico metafísico extraterrestre y en el relato que ellos recogen los ancianos Rapanui hablan de que hubo un momento en el cual los woke los espíritus rebeldes unos seres de aspecto reptiles los moco fueron deportados a la tierra y dejados en el interior del cráter del volcán rano raraco la cantera de los muay y ellos quedaron atrapados en la isla pues hace como 12.000 13.000 años atrás imagínense así que en la isla de Pascua se habla que los primeros habitantes de la isla fueron estos hombres lagartos no fue el único lugar Australia no solamente fue la isla de Pascua también en Tepoztlán en Morelos cerca de Cuernavaca en México habrían túneles y galerías debajo del Tepozteko donde se guardan los cuerpos de algunos de estos seres que habrían sido exiliados a nuestro planeta después ya vimos nosotros que para compensar y equilibrar todo ello descienden 32 seres extraterrestres y establecen el sistema de túneles y galerías bajo el planeta Tierra donde se guardan los archivos del conocimiento humano se crean como archivos de respaldo como backups y se van dejando en diversas partes del planeta con la intención que algún día la humanidad ocupe el puesto 33 ellos se encargan de ir preparando a gente sobrevivientes de la Lemuria de la Atlántida gente sobreviviente de pronto de los mayas de los incas o de algunas civilizaciones muy avanzadas no solamente descendientes gente muy encumbrada o espiritual para que los reemplace a ellos como la gran hermandad blanca de los retiros interiores existe la gran hermandad blanca de la Tierra y la gran hermandad blanca del universo recuerden que nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones estamos dentro de una galaxia que tiene 100.000 años luz de diámetro nuestra galaxia es una galaxia satélite no es una galaxia principal junto con otras nuestra galaxia gira en torno a una galaxia central que es la M31 la gran nebulosa de Andrómeda nuestra galaxia la Vía Láctea tiene un gobierno compuesto por 24 seres a los que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia todos los mundos más evolucionados en capacidad de ayudarse y ayudar a otros planetas que están en vía de evolución se encuentra bajo la regencia de ese consejo de 24 seres los mismos 24 ancianos que se mencionan en el Apocalipsis de San Juan pues cada una de estas galaxias satélites tiene su representante en Andrómeda y en Andrómeda existe lo que se llama el consejo central de los 9 de Andrómeda la relación entre el consejo central y los consejos locales ellos le llaman la gran hermandad blanca de la estrella y está simbolizada por una estrella de 6 puntas un símbolo muy anterior a David y que representa la segunda ley universal que rige en este universo material de 7 dimensiones el principio de correspondencia así como es arriba así es abajo y viceversa quieres saber cómo funciona el universo conocete a ti mismo quieres que el universo cambie y los tres círculos concéntricos es porque existirían tres universos es el universo material el universo mental y el universo espiritual el universo mental vendrían seres ya no extraterrestres sino ultraterrestres los verdaderos ángeles arcángeles tronos principados querubines arafines potestades dominaciones provendrían de ese universo mental y habría un tercer universo que es espiritual a fines del siglo XIX Nicolás Roerich un gran artista plástico ruso de San Pedro de Burgo viajó al desierto del Gobi a la Mongolia y llegó también al Himalaya y tuvo contacto con la gran demanda blanca de los retiros interiores y le hablaron de una piedra verde un cristal la piedra de Chintamani que de alguna manera es un legado de los seres del cielo para asegurar de que nuestro planeta existiera en este tiempo alternativo paradójico se trajeron ocho cristales provenientes de Orión y estos cristales han sido repartidos por diversas partes del mundo estos cristales verdes existen se llaman peridotos o olivinos existen aquí en la Tierra pero son diferentes los que vienen del espacio exterior incluso ya el telescopio espacial Fitzer pues logró captar pues estos cristales pues ahí alrededor de Orión están por ahí como si fueran asteroides imagínense se habrían traído esos cristales y con ellos se habría asegurado la existencia de nuestro planeta en el tiempo alternativo y por eso a esos cristales se les suele llamar los cristales de la creación bueno en 1920 en el Ecuador pues llegó un sacerdote salesiano italiano el padre Carlos Crespi quien iba con el encargo del Vaticano de adquirir piezas arqueológicas las cuales son muy finas y muy especiales en el Ecuador para enviarlas al museo del Vaticano entonces la condición es que fueran triple B buenas bonitas y baratas se hizo amigo de las tribus de la selva de la zona del río Coangos con los indios suar de la tribu los jíbaros quienes le hablaron del sistema de túneles de galería de la cueva de los tallos y que ellos sacaban ahí piezas arqueológicas del interior de estas cuevas cuevas que para descender en ellas tenías que bajarte en cuerda 60 metros y luego 40 metros más 100 metros por debajo de la selva amazónica entonces él comenzó a intercambiar estas piezas arqueológicas por arroz por alimentos de todo tipo se hizo amigo de los indios suar ahora él comenzó a darse cuenta de que había muchas piezas similares pero también habían de distintas culturas de toda América no solamente de Sudamérica solamente el Ecuador de Colombia de Perú de Bolivia sino que habían piezas realmente de Centroamérica habían piezas también de Norteamérica incluso llegaron a encontrarse piezas que parecían ser mesopotámicas como si todas hubieran sido reunidas por un coleccionista en el interior de estas cuevas que se extienden por decenas de kilómetros bajo la selva amazónica de cada tres piezas similares el padre Crespi enviaba una al Vaticano una se la quedaba y la otra la vendía todo sin que lo conociera sin que supiera nada de esto el Vaticano la que él vendía servía para reunir dinero para hacer hospitales postras médicas colegios universidades por eso en la actualidad el padre Crespi es considerado un santo en el Ecuador y la tercera pieza que él guardaba era para dejarle un legado al Ecuador para que el Ecuador no se quedara sin realmente su legado cultural entonces él hizo un pequeño museo detrás de la iglesia de la Virgen Auxiliadora en Cuenca y ahí estaban aparte de todas las piezas arqueológicas unas extrañas planchas de oro con ideogramas o símbolos que como él era realmente músico tenía grandes conocimientos de música y todo se dio cuenta de que los símbolos eran idénticos a los neumas del canto gregoriano de tal manera que esos símbolos no se leen se cantan y al cantarlas tú elevarías tu vibración tu frecuencia y entrarías en sintonía con el registro acásico con este cinturón magnético que envuelve al planeta Tierra donde se graba todo lo que uno piensa todo lo que uno dice ¿no? el registro acásico propiamente el cinturón de Van Allen así que él descubrió esto tiempo después nos hemos encontrado que científicos británicos británicos han descubierto que las aves del Amazon emiten cantidad de sonidos y muchos de estos sonidos forman sonogramas que son idénticos a los símbolos de la plancha del Padre Crespi y a los símbolos del canto gregoriano científicos franceses que estuvieron explorando la selva amazónica se encontraron con grandes piedras llenas de pedroglifos y esos símbolos eran idénticos a los de la plancha del Padre Crespi y a los símbolos del canto gregoriano cuando George Sadamsky en la década de los años 50 sube al interior de una nave invitado por un ser venusiano llamado Orton le muestra una pantalla una serie de símbolos y él copia esos símbolos y esos símbolos son los mismos que 10 años después los franceses se encontraron en la selva amazónica son los mismos símbolos de la plancha del Padre Crespi son los mismos símbolos del canto gregoriano y de los sonogramas en el libro del Soar de la Cábala judía se hace referencia a que originalmente Adán se comunicaba con la creación a través del canto de las aves con un idioma universal de sonidos de vibración ¿no? que permitiría realmente conectarse a toda la creación pues el Padre Crespi fue acumulando todas estas piezas hizo su museo y Juan Morix un húngaro nacionalizado argentino residente en el Ecuador pues se enteró de que de esta conexión que tenía el Padre Crespi con los Schwarz de la tribu de los Jíbaros famoso por reducir las cabezas y realmente lo que reducían era la piel y pues eso lo lo amarraban y todo y lo rellenaban con raíces y todo por eso todas las cabecitas parecen iguales entonces él viaja donde los Schwarz se hace amigo de ellos él hablaba él también tenía conocimientos de magia antiguo un idioma muy antiguo de Hungría y pudo comunicarse con los Schwarz a través de muchas de las palabras de ese lenguaje lo cual lo dejó a él totalmente sorprendido bajó al interior de las cuevas pudo recorrer varios kilómetros de ellas eran catedrales bajo la tierra y había muchas salas donde había muchos estos objetos que estaban guardados allí entonces él de regreso en Guayaquil ante el notario público denunció el descubrimiento de la cueva de los tallos Erifon Daniken se enteró realmente de toda esta información y se entrevistó con Juan Morix y de ahí salió el libro El oro de los dioses Erifon Daniken este suizo alemán pues experto en la astroarqueología un hombre fascinante tenía el placer el honor de conocerlo además era amigo de mi papá muy bien posteriormente a esto pues a mediados de los años 70 se organiza una expedición Stanley Hall miembro de inteligencia británica que es raro y un grupo de militares británicos llegan con helicópteros con armas amenazan a los indios Shuar bajan al interior de las cuevas y se llevan cantidad de cajones pues con todo lo que sacaron del interior de las cuevas para darle un carácter como más amigable a la expedición invitaron a Neil Armstrong al primer astronauta que pisó la luna en el Apolo 11 en 1969 estuvo ahí también bajó al interior de las cuevas de los tallos posteriormente ha habido otras expediciones y hoy por hoy una de las personas que más sabe y que más ha viajado y que ha tenido experiencias extraordinarias espectaculares en el interior de la cueva de los tallos es el ingeniero Rafael Calderón coordinador de los grupos de contacto del Ecuador pues los árabes nos han dejado un legado cultural fascinante extraordinario ellos han transmitido grandes enseñanzas a través de cuentos ¿quién no conoce las mil y una noche charizade? y entre los cuentos está el de Alibaba y los 40 ladrones el número 40 se repite mucho en la Biblia 40 días y 40 noches llovió en el diluvio universal 40 días estuvo Moisés en lo alto del monte en el Sinaí 40 años el pueblo israel dando vueltas por el desierto 40 días de ayuno Jesús 40 días después de haber resucitado ascendió al cielo en cuerpo y alma 40 cuarentena aislamiento purificación entonces vivimos nosotros en un planeta en una permanente cuarentena así que esto del coronavirus no nos debe sorprender mucho seguimos en cuarentena pues en este planeta que está pues aislado de experimentación y todo los tesoros el tesoro más valioso de la humanidad cuál es el conocimiento y dónde se ha ocultado ese ese tesoro de conocimiento en túneles galerías en el mundo intraterreno en el inframundo y y cómo accedemos hacia esa información y conocimiento que dice el cuento de Alibaba y los 40 ladrones roban los tesoros de la humanidad y los esconden en una cueva un mundo intraterrestre y para poder acceder a él hay que utilizar el abre y te cesa o sea que existen mantras existe el poder de la palabra magia del verbo que nos permitirían a nosotros conectarnos con registro acásico del planeta incluso nos permitirían llegar a estos lugares para acceder con toda la información que se encuentra allí con respecto a quiénes somos de dónde venimos y hacia dónde vamos en el material del cual los tallos o sea en las planchas de oro ya todo ese material ha desaparecido lo robaron qué pena bueno entre las planchas de oro había una en donde aparecía una pirámide de estilo egipcio pero si en el ecuador nunca hubo pirámides lo máximo tolas hechas de de tierra pues como una pirámide tipo egipcio es imposible pensar en una cosa como esa sin embargo hace poco cerca de los yanganates pues se encontró una pirámide de 80 metros de altura de piedras estilo cuqueño realmente extraordinarias o quizás de tipo teahuanaco porque debe ser muy antiguo el lugar vestido en la selva esa pirámide en el ecuador es espectacular es fascinante y estaría demostrando que lo que aparece en las planchas es real esto de conectarse con la hermandad blanca no es nuevo porque ya entre el 75 y el 77 mi hermano mi hermano Charlie pues con los grupos de Brasil hizo algunas expediciones hacia la zona de Parauna en la sierra deportearia en Goyaz en Brasil y llegaron a un valle extraño en aquel entonces era una zona selvática que no estaba colonizada en poco tiempo realmente avanzado la colonización y se ha perdido gran parte de la selva en ese lugar pero en aquel entonces no era fácil llegar allí entonces ellos siguiendo las comunicaciones de los guías llegan a este lugar y se encuentran con una muralla de 4 kilómetros de largo de hasta 4 metros de altura de piedras hexagonales basálticas como si fueran Nam Madol en las Islas Marquesas en Brasil de la selva y detrás de esa muralla habían pirámides estilo maya cubiertas por la vegetación luego había unos acantilados enormes espectaculares con túneles galerías tú entrabas en esas cuevas había también ríos subterráneos y entrando por las cuevas podías llegar hasta la parte alta una meseta en la montaña donde habían pirámides escalonadas estilo la de Saqqara estilo el faraón Socer de la tercera dinastía del imperio antiguo cuando pues Imhotep el sacerdote y arquitecto se la construyera sobre o sea como un sistema de mastadas superpuestas pues algo así pero que hace eso en el corazón de Brasil donde supuestamente nunca hubo una cultura ya una civilización sino simplemente pues cazadores y recolectores incipientes y nada más bosquimanos pues ahí estuvo el grupo en base a las comunicaciones los guías hicieron estos descubrimientos espectaculares hace un rato detrás mío estaba pues la piedra de Hayumarca cerca de Chucuito a las orillas del lago Titicaca una puerta ciega una puerta que no va a ninguna parte muy parecido a lo que encontramos en algunas partes del Cusco que encontramos en Cochabamba en Bolivia Puertas Ciegas lugares donde al parecer hay cruces de línea de energía tan poderosos que abren portales interdimensionales y que simplemente estar allí en la actitud adecuada en sintonía te permitiría viajar a otras dimensiones tener experiencias interdimensionales en el año 89 a través de mensajes psicográficos recibimos la quinta convocatoria a la prensa a un encuentro programado y es que a lo largo de estos 46 años de contacto hasta en 10 ocasiones hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación hay un adagio popular que dice cría fama y échate la cama bastaría haber invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no apareja porque para ser ridículo nadie está ¿por qué hemos invitado a la prensa 10 veces en estos 46 años? porque a nosotros es importante no solamente verificar que es verdad sino que sigue siendo verdad por tanto tiempo por la responsabilidad que supone toda la información que estamos transmitiendo 40 periodistas de 8 países nos acompañaron al desierto pues vieron aparecer pues un ovni haciendo evoluciones en el cielo estaban ahí periodistas como Leticia Callaba Canal 51 Telemundo Miami José Gray Canal 23 Univisión Beatriz Parga de Miami Herald y muchos más y después salió publicado extraterrestres nos visitan previa cita pues y los periodistas dieron testimonio de esta experiencia pero con muchas restricciones porque recuerden hoy por hoy es diferente hablar de los ovnis que hablar pues en el año 89 pues esa comunicación y esa cita con la prensa fue lo que nos avalúa nosotros también para aceptar el contenido de las comunicaciones que decía que ese año debíamos nosotros prepararnos para tener un encuentro con la hermandad blanca en los latinos interiores para lo cual teníamos que viajar a Egipto y teníamos que viajar a la selva amazónica al Paititi fuimos a Egipto y tuvimos encuentros con la hermandad blanca eso fue también espectacular hubo sueños hubo experiencias de contacto directo físicas en el templo de Karnak en la antigua ciudad de Huacet o de Luxor pues dentro de la sala hipóstil la sala de las columnas está la procesión de la barca solar los egipcios muchos siglos antes que el pueblo hebreo ya tenían el arca de la alianza y en la tapa los dos querubines con las alas hacia adentro dentro guardaban las tablas esmeraldas de tot el atlante hechas del olivino peridoto venido precisamente del espacio exterior traído por los oriones aquí a la tierra cuando Moisés iniciaba el sumo sacerdocio de Amón mandó a hacer el arca de la alianza fue una copia del arca de la alianza del naos egipcio porque según el Levítico y el Deuteronomio en la Biblia dice no harás imagen alguna de lo que hay en el cielo ni lo que hay en la tierra ni ante ella te postrarás porque yo tu Dios soy celoso del culto que me das entonces dentro de la región hebrea está prohibido hacer imágenes sin embargo se hizo el arca y se colocó a los dos querubines con las alas hacia adentro que en el caso del arca de la alianza egipcia es la diosa Isis la guardiana del conocimiento oculto curioso cometieron ese error aparte de los encuentros que tuvimos y de haber entrado en túneles galerías allí en Egipto pues en la zona de la marna y todo pues también fuimos a la selva amazónica estuvimos ahí en el Paititi fuimos al encuentro de esa ciudad construida por los incas 100 años antes de la conquista muy cerca de la entrada del mundo intraterreno donde vivirían los Paco Pacuri los hombres vestidos de blanco los guardianes del conocimiento oculto resulta ser de que en el templo del Coricancha en el templo mayor de los incas había un gran disco de oro y este disco había estado anteriormente en el en lao Titicaca y antes de eso había sido confeccionado en los altares en Argentina en la Patagonia Argentina en la época de la Lemuria era un disco principal y 12 discos menores que se adosaban o se engasaban dentro del disco principal entonces este disco estuvo en el templo de Coricancha en el momento del saqueo pues termina a través de túneles y galerías siendo llevado al Paititi y este disco es como un espejo dimensional este disco está conectado con discos menores que estaban que fueron después repartidos por diversas partes del mundo el alineamiento de todos esos discos ha permitido también ayudar a que el 21 de diciembre de 2012 la tierra pasara a la cuarta dimensión sin restable mérito a la masa crítica que entre todos llegamos a crear bueno total que la idea de ir al Paititi era también para conectarnos con este disco principal también llamado el corazón del corazón en la parte central tenía como un rostro como el rostro del dios de Tiahuanaco después una serie de círculos concéntricos y unas espirales con rostros corazón hay documentos de los jesuitas que demuestran la existencia de esa ciudad y de todo lo que ha sido guardado en ese sitio hay un mapa que estaba en el Museo Eclesiástico del Cusco y que ha desaparecido el mapa en el marco decía corazón del corazón tierra india del Paititi a cuyas gente se le llama indios todos los reinos limitan con él pero no limita con ninguno porque obviamente es un reino espiritual dentro del mapa aparecía el sol la luna después en el centro del mapa un guerrero su mujer y su perro y unas frases escritas aparte de dar algunos puntos de referencia una montaña azul el río todo había unas palabras que decían estos son los reinos del Paititi donde se tiene el poder de hacer y desear donde el burgués solo encontrará comida y el poeta tal vez pueda abrir la puerta cerradas desde antiguo del más purísimo amor y abajo en el extremo del lado derecho en el mapa dice aquí puede verse sin atajos el color del canto de los pájaros invisibles obviamente los pájaros invisibles son las aves portadoras del mensaje de los dioses en el pasado son los extraterrestres y eso de aquí se puede ver el color del canto o sea la vibración se puede percibir se puede entrar en sintonía y por eso el viaje al Paititi es un viaje iniciático toda la ruta está marcada por rostros corazón porque es corazón del corazón y uno llega pues por el río Alto Madre de Dios a entrar por el río Pantiacoya el río Palotoa hacia en dirección hacia el río Sisquivenia pues se recorre una gran cantidad a veces por embarcación a veces caminando por la selva y llegas a un lugar donde hay un gran muro de piedra como de 35 metros de largo por más o menos el mismo tamaño de altura lleno de petroglifos y donde el dibujo o el petroglifo que más se repite son los rostros corazón y es como un mapa para llegar al Paititi según las mitos y leyendas en ese lugar está protegido por la dama de Dávalos la dama que da el aval a los es la que autoriza quien entra hay quienes lo relacionan con la Virgen María pero es realmente el espíritu de la tierra la madre tierra que aparece bajo la forma de una mujer nosotros hemos tenido la oportunidad realmente de ver a esa mujer es impresionante apareció en medio de la selva se materializó o sea experiencias alucinantes que ustedes las encuentran en mi libro El Santuario de la Tierra de editorial Colima Books y también de editorial Planeta Perú la pueden conseguir ustedes bajo las dos versiones he tenido oportunidad de los muchos viajes que se han hecho al Paititi todos muy importantes todos trascendentales de estar en tres de esos viajes y vivir experiencias maravillosas increíbles y llegar pues a estar delante del muro de Pujaro después cruzar el cañón del Mecanto cuatro kilómetros largo luego tres días más para llegar al pie de la montaña del rostro o sea lo que están viendo ustedes detrás mío solamente que imagínense la imagen al revés y entrar en esa selva y llegar a las ruinas del Paititi y en el camino encontrarnos físicamente como emisarios de la demanda blanca con guardianes del lugar y tener realmente una conexión extraordinaria ahora el llegar allí no solamente era pues para sintonizarnos o conectarnos con el gran disco de oro de Paititi también era para recibir información y se nos dijo de que tendríamos la oportunidad de conocer quién era Jesús realmente por qué vino y en qué consistió su misión según lo que nosotros pudimos verificar allí mismo es que se nos dijo de que Jesús fue un ser humano de la tierra que a través de múltiples encarnaciones alcanzó un alto nivel de evolución ya no necesitaba reencarnar sin embargo por amor a la humanidad aceptó volver y durante 30 años de su vida Jesús se preparó para que durante los 3 años de vida pública en él se produjera una simbiosis cósmica una transmigración por la cual un ser ultraterrestre recuerden que vivimos en un universo de 7 dimensiones pero de la octava dimensión para arriba hay un tercer universo que es mental y de ahí vienen los ángeles los arcángeles todas las entidades que mencioné hace un rato entre la octava y la décima dimensión entonces un ser ultraterrestre uno de los pares creadores del universo material uno de los geles de los resplandecientes de los hijos de Dios que es una categoría de seres llamado Micaelo Miguel el arcángel Miguel se fusionó con Jesús convivió con él durante los 3 años de vida pública lo que pasó también en la época de Enoch en la época de la Lemuria que el serafín o arcángel Metatrón se incorporó en Enoch para sentir a través de él para actuar a través de él también pero eso es otra historia el asunto es que Jesús durante los 3 años de vida pública en Jesús hubo dos entidades el hijo del hombre y el hijo de Dios en el momento de la crucifixión el hijo de Dios se separa del hijo del hombre y es Jesús el hijo del hombre el que va a alcanzar el más alto nivel de evolución que nadie ha alcanzado pero no por morir en la cruz porque diariamente morían crucificados en el hiper romano más de 100 personas y muchos injustamente Jesús hubiese sido uno más Jesús alcanza el más alto nivel de evolución cuando allí clavado en la cruz dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen enseñándonos que el camino la verdad y la vida es el amor y el perdón llegará un día en que la humanidad en la tierra sabrá que hemos sido víctimas de una conjura cósmica en que fuerzas extraterrestres y ultraterrestres han conspirado contra la humanidad el día que la humanidad sea consciente de eso según el apocalipsis se espera que nos pongamos del lado de la fuerza de la luz en una última gran batalla la batalla de armagedón pero que pasaría digo yo si en vez de alinearnos con la fuerza de la luz en una última gran batalla contra la oscuridad un acto de amor supremo y tomando conciencia de que la gran expectativa cósmica es que aprendamos a amar y enseñemos a amar perdonamos y le decimos padre perdónalos porque se equivocaron trataron de impedir la evolución del hombre sobre la tierra y por el contrario hicieron que tuviera mayor valor mayor significado fue tal la presión sobre el carbón que la calidad del diamante fue excelente y esto sería un poco emular la historia de José el undécimo hijo de varón de Jacob o sea Jacob se casa con Lía su prima y luego con Raquel a la que realmente amaba pero Raquel era estéril Lía le dio varios hijos las esclavas de Lía y de Raquel muchos más pero Raquel seguía siendo estéril con la ídolo de arriba Raquel concibe a José el de los sueños premonitorios y precognitorios el del don de profecía el que interpretó los sueños del faraón desde pequeño ya tenía pues esta idea clara de que él se iba a encumbrar por encima de sus hermanos entonces sus hermanos lo odiaban por esa deferencia ese amor especial que Jacob le tenía a él por ser el hijo de la mujer amada trataron de matarlo lo vendieron a unos caravaneros madriánitas árabes fue esclavizado en Egipto cuanto más trataron de impedir que se cumplía su destino tanto más lo aseguraron y lo acercaron a él y cuando José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos ¿qué fue lo que hizo con ellos? los perdonó entonces ¿qué es lo que se espera que la humanidad haga? justamente en una época como esta que aquí se produce una reducción cósmica que seamos capaces de amar perdonando ahora uno dice bueno pero eso sería muy fácil y todo no pues si no somos capaces de perdonarnos por nuestros propios defectos y errores si no somos capaces de perdonarles a nuestra pareja porque un día se levantó cruzada y nos gritó y nos ofendió y ya queremos cortar o ya cortamos la relación con la pareja o si un día nuestros hijos nos faltaron el respeto y ya no queremos verlos nunca más en la vida o si un día nuestros padres fueron como aparentemente muy injustos con nosotros estaban cruzados caramba y no ya no queremos ni verlos jamás si somos incapaces de amar perdonando tolerando comprendiendo ya transmutando esas cosas en la persona que más amamos ¿cómo vamos a poder transmitir y compartir eso con la humanidad y con el universo por favor? por eso entrenémonos tenemos el gran laboratorio del amor que es la propia familia pues la estrella de Belén un ovni en los tiempos de Jesús capítulo 2 versículo 9 el evangelio de San Mateo de día y de noche la estrella de Belén guió a los reyes magos y se detuvo sobre el lugar donde el niño había nacido los reyes magos también eran miembros de la hermandad blanca de los retiros interiores miembros intraterrestres también de ese mundo intraterreno y venían trayéndole a Jesús no solamente oro, incienso y mirra venían trayéndole también conocimiento información para actualizarlo al niño y ellos reconocieron supieron que él era así como los lamas tibetanos salen en la búsqueda de la reencarnación del Dalai Lama o de los lamas principales cuando mueren así también ellos venían trayéndole objetos que a él habían pertenecido en su vida anterior y supieron que él era el que debía venir entonces nuestra vida está muy ligada a esa realidad intraterrena aunque se diga no hoy día con toda la tecnología que ahí sería imposible que pase desapercibida pues hay tantas cosas que pasan desapercibidas en nuestro mundo o cosas que se saben y no se comentan o no se dicen simplemente por mantener el nivel de ignorancia de inconsciencia de la humanidad recordemos que detrás de los gobiernos detrás de la clase política y detrás de los científicos que están al servicio de la clase política pues hay esta intención de seguir manipulando a través de la información y el conocimiento por eso Jesús decía hace dos mil años atrás yo os daré la verdad y la verdad os liberará del único original pecado de manera rastra que es la ignorancia pues vamos a pasar entonces ahora a las preguntas preguntas de todos ustedes les reitero que el material de esta conferencia la pueden ustedes encontrar más ampliamente difundido en el libro El Santuario de la Tierra de Editorial Colima Books www.colimabooks.com también a través de Editorial Planeta Editorial Planetadelibros.com.p o sea Planeta Perú también pueden encontrar el libro y se nos va a través de Amazon Books ya sea en digital como en impreso muy bien entonces dice aquí a ver a ver a ver dice hay algún otro extraterrestre que haya alcanzado un alto grado de evolución como Jesús o sea parecido similar pero no idéntico o sea realmente solamente Jesús alcanzó la séptima dimensión de la conciencia pero cercano Enoch cercano también este Elías cercano también pues la madre Teresa Calcuta ya Martin Luther King Gandhi tantos otros dice aquí Jesús vino a la Tierra en anteriores encarnaciones claro que sí ya Sakyamuni Bodhisattva Gina Siddhartha Gautama Buda la vida anterior del maestro hola Sixto gracias por tu conferencia nos ayudas a incrementar nuestros conocimientos una pregunta se dice que en el Perú ya están colocando antenas 5G pues que yo sepa no las han colocado así que no le pueden echar tampoco la culpa de lo que está pasando en Iquitos es culpa de los 5G y no tiene nada que ver lo del 5G con la pandemia ni nada lo de la pandemia del coronavirus es un virus que siempre ha existido en el planeta el problema es que los gobiernos más poderosos de la Tierra han agarrado ese virus y lo han modificado incluyéndole metiéndole ADN del virus este del VIH que se lleva de encuentro todas nuestras defensas y lo han guardado en su laboratorio de bioterrorismo y ahora que ha habido toda esta guerra comercial por quien impone el 5G quien controla y todo uno se lo ha lanzado al otro y el otro se ha devuelto y todos hemos salido perjudicados y claro detrás de todo esto quienes han permitido que esto circule o estas funciones son los iluminan el gobierno secreto mundial tenebroso negativo que quiere aprovechar para sumir a la humanidad en el desconcierto en la tristeza en la desesperanza en el hambre en el caos para luego hacer con su planeta lo que le da la gana y obviamente nosotros tenemos que dar ánimos y motivar a la gente a que nos reorganicemos frente a este golpe bajo de la fuerza oscura dice aquí ¿qué significa que la Tierra esté en la cuarta dimensión? bueno la cuarta dimensión es el tiempo entonces nosotros hemos entrado en el real tiempo del universo y por otro lado tiene que ver con la activación de todo el potencial psíquico que nosotros tenemos la capacidad de ver el futuro o sea premonición precognición la clarividencia la telepatía viajes centrales conscientes todo eso es conciencia de cuarta dimensión nosotros recuerden tenemos siete cuerpos y el cuarto vehículo es el mental superior del cuerpo a las facultades psíquicas tu percepción transensorial moverte en la vibración de la cuarta dimensión es activar tu potencial psíquico por eso hay una profecía del profeta Joel en el antiguo testamento que dice llegará el día en que vuestros hijos y vuestras hijas tendrán sueños y visiones y vuestros ancianos profetizarán y todos profetizarán estamos en una época en que el que no está en contacto con extraterrestres está con maestros ascendidos con ángeles con elemental naturaleza el que no está viendo orbs está viendo fantasmas todo el mundo está percibiendo cosas mucha gente está yendo al psiquiatra o al psicólogo que no sabe lo que le está pasando y muchos psiquiatras y psicólogos no tienen la formación científica no son Brian Wise como para poder realmente o sea no tienen la formación para psicología científica me refiero como para poder guiar a estas personas frente a lo que está pasando entonces el culpable de esta sobre estimulación es ese pulso de luz violeta que está llegando con más fuerza que nunca a nuestro planeta y a todo el sistema solar hay algún hay un lugar muy hermoso en Ollantaytambo se llama Ñaupa iglesia lo conoce bueno conozco este he estado muchas veces en Ollantaytambo pero no sé si será exactamente ese lugar que estoy pensando Sixto por favor podría explicar qué es el registro acásico alrededor de la tierra hay un cinturón magnético que es el cinturón de Banale que es como una cinta de video de cassette todo lo que nosotros decimos pensamos que ha grabado alrededor del planeta entonces tú podrías sintonizarte con el registro acásico es como la nube y bajar información de esta Ethernet este Eter que está alrededor de la tierra ahí está toda la información todo lo que hacemos pensamos algún día bajarán información de de precisamente el registro acásico y te pasarán en televisión miren ustedes lo que lo que hacía pues este Napoleón cuando iba al baño por la mañana tipo reality show pues va a estar grabado toda la información de la humanidad allí y ahí también el registro acásico del sistema solar y de la galaxia y todo y te puedes sintonizar con todo ello ¿cuáles son los mantras para acceder a esta información de las cuevas? pues ayer las meditaciones lo hicimos y mañana también lo vamos a hacer o sea hay mantras como el ZINURU Z-I-N-U-R-U ZINURU 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 y otro mantra para sintonizarte con el disco solar es el AM-ON AM-A-M-ON O-N Aum 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 Mañana, cuando estemos haciendo la meditación, ya sea a las dos del día o a la cierta noche, vamos a estar haciendo algunos de esos mantras. Dice aquí. ¿Los seres deportados tienen alma? Claro que sí. O sea, el hecho de que sean unos desalmados no significa que no tengan alma, la tienen. Si es así, ¿tienen posibilidad de evolucionar? Claro que sí. O sea, o te estancas o evolucionas, pero no hay involución ni nada por el estilo. Ahora, existe la posibilidad cada tanto, final de ciclo cósmico, en que pueda haber un reciclaje de almas. Pero no es tampoco tan fácil de que eso pase. Solo puedo recordar mi vida anterior o puedo recordar todas mis vidas antes. Tú puedes recordar todas las que quieras. Hay ejercicios. Por ejemplo, en mi libro Guía Práctica para el Grupo de Contacto, o en el libro El Instructor del Nuevo Tiempo, tengo prácticas, técnicas, ejercicios para recordar las vidas anteriores. Es más, hay algunas meditaciones que hemos dirigido que están en mi canal de YouTube, Sixto José de Paz, o el Libre Acceso, en donde ustedes van a encontrar ejercicios para recordar vidas anteriores, para recordar la negociación kármica. Después, también, uno de los últimos libros que han sido reeditados por la editorial Colima Books de España, www.colimabooks.com. El libro se llama La Muerte no Existe. La gran metamorfosis viene con un disco, un CD de regalo, con las meditaciones y las prácticas dirigidas por mí. Dice aquí... Así que hay ejercicios para recordar muchas vidas pasadas, y afuera de la práctica. Los mormones hablan de unas planchas de oro escritas en un idioma desconocido, que piensa de la aparición de seres celestiales que experimentó Joseph Smith. Tuve la oportunidad de estar como bispo de la Iglesia de Jesucristo los Santos en sus últimos días. Le mostré los dibujos que hicimos de los símbolos que vimos en las planchas, y ahí nos mostraron los símbolos que transcribía, extraía de las planchas, Joseph Smith, y los símbolos eran idénticos. Dice... La Atlántida fue una civil así, un flotante... O sea, los mestizos que surgieron de esta hibridación entre extraterrestres y seres humanos de la Tierra, fueron reunidos en grupos de diez islas. La mayor de ellas, la isla Undal, y surgió el mito de Atlántida. El mal uso que hicieron los atlantes, el conocimiento recibido de su padre extraterrestre, llevó a la destrucción de la Atlántida. Parte de las cosas malas que hicieron los atlantes es que también esclavizaron a los lemurianos. Y cuando se destruye la Atlántida, se llevó de encuentro también el último periodo de la Lemuria, el periodo de Mu. Y los murianos fueron rescatados por los pleiadianos, y fueron colocados esta gente, rasgos negroides, en México, en Mesoamérica, y de ahí va a surgir posteriormente la civilización olmeca, que resulta siendo mucho más antiguo de lo que se pensaba, según últimas descubrimientos arqueológicos. Sixto, el mundo intraterrestre es físico, es en parte físico, y en parte en otras esferas y dimensiones. ¿Es el mismo donde están los deportados por comportamiento? Claro, pasa que el mundo es como aquí, en nuestro mundo hay de todo, y aquí, allí también hay de todo. Sixto, los guías recomiendan algún sistema económico, si es que el nuestro termina de colapsar, es algo que dependa 100% de nosotros, o nos van a dar una mano cuando las cosas se pongan difíciles. Ya están difíciles, y sí nos están apoyando, hay cantidad de naves en este momento sobre el planeta, creando una presión sobre nuestro mundo, que no está siendo informada, que está llevando a que el presidente Trump improvise una fuerza militar espacial, que raro en un momento como este, o que los japoneses, de alguna manera, hayan movilizado protocolo frente a una posible invasión extraterrestre. Se están escuchando sobre el planeta sonidos provenientes del espacio, sonidos como si fueran cantes de ballenas mezclados con sirena de barcos, como si fuera la película Encuentro Cercano, el tercer tipo de la tercera fase del año 77, Steven Spielberg, asesolada por Allen Hynek, y que da cumplimiento a una profecía de 1960, de Benjamín Solari Paravicini, el gran psíquico argentino, que canalizó un mensaje que decía, astronaves del cosmos llegan a la Tierra trayendo su música astral, vienen trayendo sus conciertos a satélites artificiales, o sea, que vienen a traer música y vamos a escuchar esos sonidos. Entonces, las naves están encima de nuestros países, a veces ni los vemos, y son naves gigantescas, se han logrado percibir, captar por satélites, como el satélite OS-8 geoestacionario, o el satélite de Meteosat, naves de 450 kilómetros de diámetro, imagínense ustedes, pero que pueden ser observadas desde el espacio, a muy grande altura, pero no son captados desde tierra, lo cual lo pone más nerviosos a los militares. Entonces, dice aquí, el continente perdido de Mu fue hundido, no, simplemente está bajo el hielo, ahora que se está deshielando la Antártida, va a aparecer lo que fue Mu. La Atlántida, bueno, la Atlántida sí desapareció, dice, según el nombre Lemuria, nace porque habitaban seres de cuatro brazos y con un tercer ojo psíquico, lo que pasa es que es una forma simbólica de decir que estos seres realmente tenían desarrollada la visión psíquica y podían actuar más de lo que actuaría un ser humano normal, no solamente a nivel físico, sino que actuaban a otros niveles. Y que se extinguieron y nacieron los primeros humanos, bueno, mayormente es la misma, los mismos hominios que van evolucionando y que van decantándose por una civilización humana muy en armonía con la naturaleza, como eran los lemurianos, y que ha sido tremendamente combatida porque como era la raza original del planeta Tierra, la mejor adaptada para el planeta, pues habían grandes expectativas con respecto a ello y por eso hay seres que le han jurado guerra-muerte a la raza original del planeta. Todo lo demás somos mezcla de las combinaciones que se han dado en el pasado. En meditaciones me llegó el nombre Al-Sahid. Podría ser este mi nombre cósmico. Siempre existe la posibilidad de que sea tu nombre cósmico. Si uno medita por las noches sentado en la cama, siempre con alguna recta, como una antena, y repite mentalmente quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo, ya sea en sueños o a través de la propia meditación, te va a llegar la respuesta. El nombre cósmico es la clave vibratoria personal, la llave del templo interior, la llave del conocimiento oculto, la llave del recuerdo de tus vidas pasadas. Dice aquí, agradeciéndote en antemano el compartir tu luz y experiencias. Quisiera preguntarte si en futuras fechas tendrás alguna reunión en México. Bueno, sí, pero todavía no puedo salir del Perú. Tenemos los aeropuertos cerrados, la frontera cerrada, pero hay muchas formas de estar presente. Miren, aquí estamos juntos. Estamos conectados. Así que no se preocupen. Ya llegará el momento, espero que sea muy pronto, porque tengo una invitación pendiente para ir a Jalapa, a Veracruz y todo. Así que en cualquier momento les estoy cayendo allí. Pues gracias, gracias por los saludos. Qué lindo. Me siento muy conmovido con tantos saludos. Recuerden ustedes que estas conferencias y estas meditaciones que estoy dirigiendo son gracias al apoyo de todos ustedes. Por ello mismo, les agradecemos a aquellas personas que han podido hacer llegar sus donaciones a la cuenta de PayPal, paypal.me slash, línea oblicua, Sixto Passwells, o a MoneyGram, a través de MoneyGram, es una forma muy sencilla también de enviar fondos, de enviar colaboraciones, donaciones, o a través de transferencias bancarias. A todos los que lo han podido hacer, muchísimas gracias. A todos los que incluso quisieran hacerlo, pero no tienen los recursos, también gracias por su apoyo, porque es lo que me permite a mí seguir haciendo lo que estoy haciendo, compartir con ustedes. Así que en la medida de sus posibilidades siempre contaremos con su apoyo, ya que apoyándonos podemos hacer de que esto llegue a más gente. Pues quiero agradecerles a todos el haber compartido conmigo esta noche. Gracias por sus preguntas. Y recuerden que estas conferencias y estas meditaciones están siendo grabadas y colocadas en mi canal de YouTube, Sixto José Passwells. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias. Y ahí tienen también ustedes mis libros que pueden ustedes conseguir donde van a encontrar la información más en profundidad y más extensa. Muchas gracias y muy buenas noches. Tengan sus gustos. Muchas gracias.